Participaré con un tema de ortodoncia y cirugía ortognática, al cual llamé la felicidad no puede esperar. Es sobre el protocolo de Sergio First, el cual ha demostrado ampliamente ventajas en el acortamiento global del tratamiento, aprovechando el fenómeno del RAP y manejando la ansiedad tanto del paciente como del profesional, obteniendo los mismos resultados y haciendo que la felicidad llegan al paciente mucho más rápido. ¡Los espero!